Bien, nosotros nos encontramos ahora en una capacitación para formar inspectores honoríficos en la provincia de Manaví. El curso de inspectores honoríficos va dirigido a todas las comunidades, a todas las personas que de una u otra manera quieran apoyarnos dentro de las actividades de control y vigilancia que hacemos. Estamos trabajando con las comunidades y queremos que ellos participen de manera directa, que conozcan de los procedimientos, que conozcan qué hacemos dentro de las áreas protegidas, qué hace el Ministerio del Ambiente, cómo pueden colaborar con nosotros, de qué manera pueden proceder cuando verifican algún tipo de infracción dentro de las localidades donde ellos habitan. ¿Usted ha hecho la invitación a las comunidades que están al interior? Sí, nosotros tenemos ya hace tres semanas socializando, visitando las comunidades en toda la provincia. Dentro del Parque Nacional Machelilla hemos visitado incluso las áreas de influencia para que ellos un poco se incentiven y puedan acreditarse como inspectores honoríficos y puedan apoyar al Ministerio del Ambiente. ¿En este momento tenemos cuántos participantes? Tenemos aproximadamente unas 50 personas. ¿Cuántos días de tejido? Son dos días y posterior a esto ellos van a tener una evaluación donde se quedarán como inspectores honoríficos las personas que puedan cumplir con los requisitos mínimos. No serán todos, no van a ser todos. Aunque si pasan todos, lógicamente va a ser beneficioso. ¿Qué le pedimos a la comunidad? Bien, este curso de inspectores honoríficos aún sigue. El próximo curso va a ser la próxima semana en Puerto Viejo. Las personas que estén interesadas, que por favor se inscriban. Es una oportunidad bastante buena para acreditarse en los conocimientos ambientales y para que puedan hacer nosotros control y vigilancia de la área. Para la protección de los recursos. Primero que sea mayor de edad. Ellos tienen que tener dos recomendaciones. Tienen que llenar un formulario. Tienen que tener dos recomendaciones. Muchas gracias. Esto, gracias a ustedes.